Estoy grabando 3, 2, 1 Entra, 3, 1 Estos perros sonidos, viendo todas las paletas Se patinaba, ¿no? Si No deja, tú se patinaba Le pegabas y llegabas en medio campo Pero eso era por el aire, wey No, no, gracias No, por todo, wey Ni ellos la llegaban, por todo ellos la llegaban a 3 cuartos Aparte, nada más yo quedo en su media Sí, eso fue así La Haga No, atrás de la hoja Si, atrás de la hoja Ahí, wey, ese ¿Sabes que lo usó también en el partido de acá? Es como los audífonos que te pones aquí ¿Algo parecido a eso? Y le pegó fuerte ¿Ves? No hace frío Mira, allá no había nevado, pero estaba nevado Segundo tiempo, ¿no? Sí, ya, segundo Pero ahí entonces hace más frío cuando dejan nevar Mira, pues tienen los pies congelados Esa fue la que sacó el monte Es que se le ha ido muy bien Y ahí viene el juego Y ahí viene el juego Cuando va a parar el párrafo Y aquí, el párrafo que tenía el café Y aquí, el párrafo que tenía el párrafo Ahí se me cae la mano No, 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 no No, no, no ¿Qué partido de oro? ¿Qué partido de oro, no? Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho, todo es muy difícil Mucho, muy difícil A la gente lo decía, ¿verdad? A la gente que cree, que siempre está, que nunca nos abandona Hay gente que no deje de ir a ver Ni que... No saben nosotros Porque ahí es la de casi nada ¡Horra! 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 Está cañón como el sentimiento de todos en ese... Hola, cariño Hoy te presento un hijo ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué también? No Hay que pagar el premio ¡No hay que pagar el premio! ¡Horra! ¡Córtale aquí, chapo! ¡Horra! 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 Cuando acabó el partido, ¿qué dijiste? ¡No! No hicimos nada, ¿no? ¡Nada! ¡Horra! 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 ¿Qué dijo la prensa? ¡Horra! 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 Pero somos Pumas ¡Pumas! ¡La verdad! ¡Está bien! ¡No te quiero eso! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡No hay que acordar! ¡No hay que acordar! ¡Ya qué jodan! ¡Vamos a ver la cara, güey! ¡El Grinch! ¡Mira que estaba contento! ¡Espera! ¡Caraca! ¡Caraca! ¡En vos! ¡Dámonía! ¡Vamos a acordar! Ahí estamos bien agados ¿En el centro? No, no, no No fue nada fácil No, pero ¿qué nos ponen? No, yo era el primer gol No había No había mucho que continuar No No, 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 no Mi hermano Mi hermano Esa se fue rir No, esa la falla No, esa la falla No, esa la falla No, esa la falla Esa es la que le pegó No, eso es lo que needles No, no, eso es lo que hacemos supuestamente I si van No, no 柳 El dinero quiere todo Ay no me la dieron El control Parece brasileño Caracas Ay como le hizo para centrar el que remataba en una cambra Me arrollé Me arrollé Fíjate que estos centros están más peligrosos que querer centrar fuerte Esa es el más difícil de todos Me arrollé Si esa cosa es el Me lo echó en la mano Me arrollé Me arrollé Me arrollé No hicieron volcar el chiste Me arrollé Me arrollé Ya lo está me prendido El palo, el palo, el palo. Uy, carajo, yo lo veo. Mira la cara de ellos. Ah, ¿verdad? Ya lo podemos. Espérale, casi. La verdad, casi. Casi. Esa fue la mejor. Había salido ahora. Sí, justo salió. Me intenta agarrar llegando a la velocidad. ¿Qué iba a ser así? Para mí la quiere agarrar. Yo decía que es así. ¿Así, no? Sí, yo también. Yo creo que nada más como que éramos agarrarlo. Pero si le da algo así. Lo puedo faltar. Sí, lo puedo faltar. Hay bastante gente, ¿eh? Sí. No, el desatrizio se ve así. ¿Crees? Sí, el desatrizio se ve más aquí. El capo se ve bien, ¿no? Sí, la caja estaba muy buena. ¡Ahí! 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 Aquí es la pantalla. Mira. ¿Y el bototos? Entró bien el bototos. Mira. ¡Ahí, el bototos del vecino! ¡Ahí, el bototos del vecino! ¡Ahí, el bototos del vecino! ¡Ahí, la caja en la pernuda! Tengo casi que seguro. ¡Ahí, la caja en la pernuda! ¡Ahí, la caja en la pernuda! ¡Ahí, la caja en la pinta! ¡Ahí, la caja en la pernuda! Hasta ahí, ¿verdad? No. Si quieres, puedes pasar al respirante. Mira, la estrella de acorde. Ah, el único que paró porque no está en la acorde. Ah, no, el que el otro lado iluminó. ¿Tú lo diste a la acorde? Me lo pasaron. Estaba en el tema. ¿Es nervioso esto? No, pero lo vi bien. No, y los adivinó, pero se agarró bien. Bueno, eso se agarró para acá. El que no se tenía que agarrar el doctor. Más bien se me se tiró la cruz al lado natural, ¿no? Ah, sí, es cierto. Estaba lento, ¿no? Como si no. ¿Ese fue que paró? Sí, va. Pero, ¿no fue que paró? Esa lo que no se veía. A ver si la repetición la me ha... ¿Por qué la repetición todo? También la me ha... A ver si la repetición la me ha... Igual la repetición la puede... Sí, sí. Sí. ¿Verdad? Ah, se te lo veía todo. Por favor, reviene el güey. ¿Cómo lo hizo la mamá? Sí, sí. Está sacado. Está bien. Está bien nervioso. ¿Te la mandó a Becky? Sí. A Becky G. Ahí te va. ¡Yí! La tiró a la tribuna, güey. Es con altura, ¿verdad? Ahí. ¿Qué es lo que hizo? ¿El centro? Del centro. ¡Ay, güey! Bueno, tú me lo faltara de mí en la faquilla. No sé fútbol, viejo. Ese fue al tío. Ah, ese fue para ese luchador, güey. El tío re bien. ¡Ay! Ahí le dio el 1640, ¿verdad? Cambio este, ¿verdad? ¿Qué te puedes esperar? Bueno, el tío para los dos lados. Está bien pelado, mía. Y me tiene el 1640. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Sí! Está afuera, ¿no? Qué noche increíble, güey. En todo el mismo. ¡Qué momento, carajo! ¡Qué momento! No cualquier equipo se levanta a este. ¿Te había tocado bien algo así? Nunca, mamá. ¡Pumas! ¿Estás jugando? ¡Pumas! ¿Cómo debe ser? Sí, siempre, ¿no? Por mi sangre hablará el espíritu. ¡Tú! Por mi sangre hablará mucho, jugar bien y ganar. ¡Goya! ¡Goya! ¿Ya te sabes el libro, Igor? ¿Oy? ¿Ya te sabes el libro o no? ¿Cómo? ¿El libro? ¿Sí? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Poco! Pero acuérdate que está en la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Pero si no me quedas... ¡Nos vamos a hablar! ¡Mmm! Es la misma. ¿Está que nos vamos al hotel durante el video o...? ¡Ja, ja, ja! Viste la cara de Hermes en el tercer gol, güey? Sí, güey. Así como que... En el tercer gol sale Andrés a festejar con Hermes, y la cara de Hermes es así como... ¡No, pa! ¡Ah! ¡Qué grito! ¡Ah, mi cartera! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Regreso, güey! ¡Ah, ha, 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 ha! Y caí tiene... ¡Ehm! Este idiota, doctor, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Celular! ¡Siempre el celular, muchachos! ¡No va a festejar, carajo! Caraca Mira ¿Todos en serio? Sí, sí, sí Ese colado, ¿quién es? Ah, no, 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 no Mira, Igor, mete un pílico ¿Vean, Igor? Venga Ahora, ¿qué video sigue? ¿Otro más? Ahora ponemos los campeonatos de Pumar ahí ¿Siguen otros dos anuncios? ¿Otros dos anuncios? ¿Quedó? Ponemos el de Fresno Gracias Gracias, gracias